...de corrupción continúan con la impunidad. Y yo sé que yo les puedo pedir el voto a la humanidad de los que están aquí presentes, simplemente diciendo, voten por un familiar de ustedes, un compueblano de los ranchos y de San Marieles. Solamente por eso yo podía pedirle el voto y el apoyo, pero yo se lo pido no solamente por eso, además de eso se lo pido como dominicano. Como dominicano, para nosotros empezar a cambiar la República Dominicana, empezar a cambiar nuestro país, hacer un país diferente, solucionar todos los problemas, no, eso es imposible, pero sí empezar a mejorar. En educación, ahí, después de una gran lucha de la sociedad civil, se están invirtiendo los recursos. Y el gobierno es tan ineficiente que aún invirtiendo esos recursos, la calidad de la educación no ha mejorado. y la salud hemos retrocedido. Estamos viendo a un gobierno que sí gasta cantidad de dinero en publicidad y por eso todavía confunde a mucha gente. Pero que no tienen ni capacidad gerencial, ni tienen la idea, ni la pasión, ni la ilusión de realmente hacer una diferencia para que los dominicanos y las dominicanas vivan mejor. Esta colaboración de hoy y el compromiso que han hecho, a partir de hoy yo les garantizo que es para ese cambio. Porque mi única razón, mi único objetivo en esta carrera, en esta actividad política, es que podamos tener una gerencia eficiente y correcta en la República Dominicana y que realmente, por fin, de una vez, la República Dominicana pueda cambiar. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su ayuda. Y el 16 de agosto del próximo año van a tener un ranchero subiendo al Palacio Nacional. Muchas gracias. Gracias.